Tony Struch, encantado de saludarte. Igualmente, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy hablaremos unos minutos de tu libro Geniotipo. ¿Qué es lo primero que puedes decir a los oyentes? Bueno, que este libro se basa en una investigación que hace tiempo venimos haciendo con mi equipo de psicólogos y neurólogos, donde hemos demostrado las capacidades creativas que hay dentro de nuestro cerebro y eso nos acerca a nuestro propósito de vida. Por tanto, este libro lo que contiene son nueve mapas de talento que seguramente cuando lo leamos con alguno lo vamos a identificar y con esa identificación sabremos por dónde va nuestro propósito de vida. Genial. Para poner un punto clave. ¿Y para ti qué es el talento? El talento es aquel conjunto de habilidades que se divide entre las habilidades cognitivas, las habilidades perceptivas motrices y las habilidades creativas que hacen que yo sea una persona auténtica cuando las desarrolla. Es decir, es un conjunto de habilidades únicas, innatas en mí. Por tanto, el talento es innato y cuando yo lo conozco, lo desarrollo, acabo siendo, como dice el libro, un genio. Genial. Propones, como bien dices, nueve geniotipos y si te parece te los voy nombrando y hagas unas pinceladas sobre ellos para que los oyentes saquen una idea. Perfecto. Empezamos con el geniotipo infinito. Infinito es el geniotipo que tiene que ver con los maestros, los filósofos, los coach, los psicólogos, los psiquiatras. Son aquellas personas que han venido aquí a guiar y acompañar a otras personas para que se sientan en paz, para que se sientan aquí. Y lo dijéramos que son los maestros de vida. Geniotipo cuadrado. Cuadrado son los gestores, los que se dedican a la toma de administración, policías, abogados, contables, gerentes. Son los que administran un poquito todo. Dices que son los que ayudan a que funcione el mundo y no entre el caos. Exacto, los que administran. Más que que funcione, los que administran y lo gestionan. Luego ya hacen lo que pueden. Pasamos a geniotipo elipse. Elipse es el geniotipo del artista. El que convierte en tangente los sueños, la parte del arte, la parte más sonídica, todo eso. Los artistas, los cantantes, los músicos, los escultores, toda la gente que tiene que ver con la parte del arte. Pasamos con el cuatro. Geniotipo triángulo. Sí, el de los vendedores, agentes de marketing, representantes, todo lo que tiene que ver con la venta. Y transmitir confianza, puntuar. Sí, dijéramos que cuando ellos están en su sol, en su luz, son personas que tienen el talento de la asertividad, con lo cual saben escuchar, tienen mucha capacidad de empatía y siempre proporcionan la solución correcta a otras personas. Geniotipo círculo. Círculo es el geniotipo que tiene el talento del amor incondicional. Por lo tanto, son aquellas personas que vienen a ayudar siempre a los demás, que su propósito de vida es crear algo de forma altruista para aportar luz a los demás. Estamos hablando de ejemplos como Nelson Mandela, Santa Teresa de Calcuta, este tipo de personalidades. Geniotipo rectángulo. Sí, rectángulos son los que se encargan de todo lo que tiene que ver con materiales. Trabajos pesados, como por ejemplo puede ser la logística, transportista, campesinos, todo lo que tiene que ver con trabajos que también los funcionarios, trabajos que a mucha gente les parece desagradable, pero que ellos lo hacen. Con lo cual, sin ellos el mundo no funcionaría. Señalas que tienen como una existencia simple, pero que saben vivir con rigor y felicidad. Exacto, eso es. Por lo cual, son personas que se encargan de eso, de hacer que todo funcione correctamente y que nosotros cuando vayamos por la calle la veamos limpia, pues es gracias a ellos. Vamos con el 7, que es geniotipo pentágono. Los científicos, Einstein, astronautas, psiquiatras, ingenieros, químicos, físicos, todo lo que tiene que ver con la ciencia, médicos. El 8 es el geniotipo rombo. Sí, son los que tienen el talento, digamos, de la sombra, o sea, de la muerte. Ellos son los que tienen todo el tema sutil, todo el tema de la energía más sutil, el reiki, la mediunidad, todo ese tipo de talentos más relacionados con los forenses, todo ese tipo de cosas. Y vamos ya con el último, el noveno, geniotipo estrella. Bueno, son los que todos tenemos un talento innato desde que nacemos, pero ellos dijéramos que tienen ese talento innato, se ve enseguida, ¿no? Dos, tres años. Estamos hablando de Michael Jackson, de Jackson River, de Madonna. Claro. Bueno, toda esta persona que ya desde muy temprana edad se ve a partir de lo que viene a hacer. Lo señalas como el genio innato, o sea, se ve ya, como bien dices, desde primera hora. Exacto. Exacto. Y teniendo en cuenta estas nueve clasificaciones, ¿de qué manera una persona puede descubrir su genialidad? Bueno, dijéramos que de forma práctica en el libro hay un código QR, dentro del libro, nosotros estamos leyendo, que te lleva a hacer el test psicométrico. Ese test es el que te dice cuál es tu genio tipo. Y a partir de ahí, conociendo las características cognitivas y creativas de este genio tipo, puedes empezar a saber por dónde van los tíos. Ajá. Por curiosidad, ¿cuál sería el tuyo? El mío es elipse, el mío es creativo. Ah, qué bueno. Todo el rato ahí creando y haciendo cosas. ¿Y tú lo supiste de siempre o hay un punto de inflexión que te hace pensar que es ese? No, ese, como te digo, se va a sanciente, por lo tanto, yo hice el test y salió eso. Y bueno, yo noto luego que es así, porque siempre que yo soy músico, enseñador gráfico, hago webs, hago todo, por lo tanto, estoy muy alineado con lo que sale. Ajá. Porque, Toni, tú tienes tu propia historia de, no sé, auge, caída y resurrección, que no sé si puedes contar unos minutitos a los oyentes sobre qué te pasó. Bueno, dijéramos, yo siempre digo que hice un máster en fracaso, no hubo momentos en mi vida que lo que yo perseguía era la imagen de lo que yo quería ser, sin tener ni idea de lo que quería ser. Dicho de otra manera, es decir, yo quería ser músico por lo que representaba la fama de ser músico, no ser músico por el placer de ser músico. Entonces, en esa búsqueda de eso que yo pensaba que tenía que ser, pues ahí dijéramos que es donde me perdí, donde, bueno, hice el máster en fracaso porque invirtiendo en algo que me tocaba, pues lo perdí todo. Justo en esa pérdida empecé a buscar, bueno, sentido a lo que me había sucedido, quería saber por qué me había sucedido lo que me había sucedido, y ahí es cuando empecé a investigar y descubrí los patrones de genetipo. Ajá. ¿Por qué crees que hay personas que se sienten bendicidas con este talento y otras que no terminan de encontrar su sitio? Bueno, todos, absolutamente todos, tienen talento. Lo único que sucede es que debido a la educación, como tanto en el libro, nos perdemos. Nos intentan hacer copias unos de otros exactamente iguales, entonces pues ahí nos perdemos porque es como si en una clase meten a tigres, delfines y patos intentan que todos tengan las mismas capacidades, y como no es así, pues claro, si al delfín le pides que corra como el tigre, al tigre le pides que nada como el delfín, pues uno de los dos se va a sentir muy inútil. Y a partir de ahí pues nos vamos perdiendo, vamos entrando en términos, o sea, nos vamos olvidando de lo que son con nosotros, nos preocupamos más de intentar ser como son los demás, y ahí es cuando nos perdemos y todo se va un poquito a la garrete, por decirlo así. Claro. Y desde esta educación, ¿qué es lo que se está haciendo mal para que eso? Pues para que la mayoría de personas no se considere genio. Empieza ya ahí en la escuela, digamos. Sí, sí, a ver, es todo, o sea, venimos en un sistema que lo que hace es que todo sea evaluable, que todo sea, o sea, que se tengan en cuenta ciertas cosas que no tienen nada que ver con el desarrollo, ¿no? Es decir, es lo que te digo, si yo, mi cerebro, viendo con las capacidades creativas analíticas, pero se empeñan en que yo me dedique al arte, nunca lo voy a conseguir, y viceversa. O sea, si yo veo con las capacidades creativas artísticas y quieren que haga matemáticas, nunca lo voy a conseguir. Por tanto, desde ese momento, en lo que todos nos intentan hacer copias de todos, porque todos tenemos que saber lo mismo que todos, pues ahí es donde nos perdemos, ¿no? Y en esa lucha estamos. Entonces, a partir de ahí, claro, se genera la frustración. Si yo voy a casa con dos, o un tres, o un cuatro, ya vienen mis padres y me dicen, oye, mira, tu amigo, es mejor que tú haciendo esto, ya te empieza la comparación, ni la comparación a la frustración, y ahí ya es una rueda que no termina nunca. Entonces, Tony, ¿cómo podemos entrenar nuestra genialidad o nuestra creatividad para evitar esta frustración? Lo primero es hacer siempre lo que sintamos que nos aporta paz y nos hace felices. Ese es el primer sitio. Darte cuenta que tú vienes aquí a ser feliz y vienes a vivir, no vienes a sobrevivir. El objetivo no llega a la final del mes, el objetivo es vivir feliz. Entonces, a partir de aquí, cuando tú te lanzas a por ello, te lanzas a ser feliz, estás empezando a hacer lo que te apasiona. Cuando te vas a hacer lo que te apasiona, te empiezas a despertar otra vez todas esas capacidades naturales e innatas que tienes en ti. Entonces, esa es la clave. Y ahora, también por curiosidad, ¿se puede ser un genio tipo círculo a los 20 y ser genio tipo rectángulo a los 40? ¿O siempre somos el mismo? Siempre, siempre, siempre somos el mismo, porque el talento es innato. Por lo tanto, el talento es innato y es inmutable. Claro. Nosotros, por lo tanto, como estudiando de serie, el del fin, su capacidad siempre será nadar, nunca será correr. Con lo cual, siempre, como estamos hablando de capacidades creativas que están entrando en el cerebro, siempre serán exactamente iguales. A los oyentes les suele gustar el tema este de las anécdotas, historietas. En el capítulo mencionas el tema del síndrome de la Yaya Sabionda. No sé si te apetece puntualizar un poquito. Sí. Básicamente, de lo que estamos hablando es que todos sabemos lo que nos conviene y lo que no. Antes me preguntabas cómo podemos desarrollar todo esto. Todos sabemos más o menos lo que nos hace feliz, lo que nos gusta, pero luego otra cosa es atreverse a hacerlo. Entonces, la Yaya Sabionda va por ahí, ¿no? De que muchas veces nos dicen, oye, lo tuyo, lo que se traería bien es eso. Y tú contestas, Yaya, lo que pasa es que, ¿de qué voy a vivir yo? Sí, dejo de hacer lo que hago para hacer lo que me hace feliz. Entonces, Yaya es esa Yaya Sabionda, ¿no? Que muchas veces lo sabemos, pero Yaya seguimos haciendo otra cosa. La cosa va por ahí. Y, Toni, ¿hay algún libro o película que te gustaría recomendar a los oyentes? Sí, libros, mira, te recomendaría el libro que tu cerebro no quieres leer, de David del Rosario, que es un libro donde nos hace entender cómo funciona nuestro cerebro y por qué nos ocurre lo que nos ocurra. Qué bueno, pues mira, apuntado queda. Has publicado este libro de geniotipo ahora en febrero, creo, febrero de este año, 2022. ¿En qué otros proyectos estás metido actualmente? Pues mira, ahora estamos trabajando porque a partir de este curso nuevo, el 2022, temporada 2022-2023, empezamos a trabajar en un colegio de Gabá. Introduciremos una asignatura que se llamará Educación Emocional y Talento. En el tercer y cuarto de eso, la verdad es que es algo que nos gusta, ¿no? Empezar a trabajar en colegios con chavales para empezarles a educarles del talento y de la educación emocional y no desde la asignatura rutinaria de matemáticas o historia. Qué bueno. Para la gente que quiera saber más de ti, ¿dónde te puede encontrar? En Instagram, en arroba toniestru.com, toni con y. Ahí está todo. Genial. Y ya, para ir cerrando la charla, ¿qué último mensaje te gustaría regalar a los oyentes? Que todos, absolutamente todos, tenemos un propósito de vida. No hemos venido aquí, como digo, para llegar a final de mes, ese es nuestro propósito. El propósito es que nuestras capacidades se pongan de manifiesto para acompañar al resto de seres humanos. Hay que tener en cuenta que el talento es irónico, pero el talento no está hecho para nosotros. Nosotros somos el portador de su talento, pero el talento disfrutan los demás seres humanos. Por tanto, tenemos una responsabilidad hacia eso. Cuando la abeja hace la miel, no la hace para ella. La miel la hace para su reino y luego ya los humanos también la convertimos en miel. Pero ella no disfruta la miel. Por eso es igual, cuando nosotros hacemos esto, es por ejemplo un tema de genio tipo. Parece ser que yo he venido a descubrir esto, pero los que le van a sacar entendimiento de esto son una resta de personas que le dan el libro. Bueno, pues siempre hay que tener en cuenta que esa es la responsabilidad que nosotros tenemos hacia la vida y que por eso todos, absolutamente todos, tenemos un propósito. Pues nos quedamos con este estupendo mensaje. Tony Struch, ha sido un placer aprender de ti este ratito. Muchas gracias, muchos éxitos. Y aquí en Radio San Vicente tienes tu casa. Pues muchísimas gracias a ti y por invitarme. Un abrazo grande. La claqueta metálica ha patrocinado este espacio.